Distinguidos ciudadanos y ciudadanas, reciban el saludo de la Comisión de Guardia. Igual manera, quiero felicitar a los que justamente tienen esta iniciativa de buscar que se mantenga una conquista ciudadana. Quiero saludar de igual manera a la congresista del Catoma por esa fuerza, por esa decisión que ella le pone, lo que significa esta tarea. Y lo único que nos corresponde, obviamente, es hacer esfuerzos, unir esfuerzos con la finalidad de que no se permita en el futuro la reelección de este tipo de autoridades. Y tal vez, de lo que ha explicado la congresista, los actos y los hechos de corrupción es mucho más en el país. Hay aproximadamente 1.500 municipios distritales de las zonas más apartadas que, lamentablemente, ni siquiera cuentan dentro de su estructura orgánica con funcionarios que, en este caso, tengan un órgano de control. Es decir, el contralor en un municipio de un distrito apartado que maneja un fondo de aproximadamente un millón de nuevos soles anuales, es el propio contador que a propósito está realizando las actividades económicas del gobierno local. Y es ahí donde se tiene que dar un mayor énfasis. Y creo que, en ese sentido, el Congreso, los congresistas, nuestros representantes, tienen una tarea grande. Si bien es cierto, la congresista, mientras toma, ha renunciado a una organización política, pero creo que ahora tiene más tarea. Porque tiene que representar realmente a todos los programas. Muchas gracias y cuento con las fieles.